Es un pueblo tradicional, con costumbres, actualmente todavía tenemos nuestras festividades patronales, tenemos varias tradicionales como Día de Muertos, Semana Santa, nuestra gente también vende sus productos, en este caso sus verduras, sus elotes, es muy comerciante mi comunidad. Las actividades que hacemos, que realizamos, es en este tiempo las brechas cortafuegos, cultivo, cajeteo para prevenir los incendios forestales. Todas las tareas que hacemos nosotros, en cierta cosa ayudan al bosque, por ejemplo, las brechas cortafuegos, ayudan de que si un incendio viene demasiado fuerte, y los amigos combatientes es muy fuerte para ellos, entonces el incendio ahí para, eso es principalmente la función de una brecha cortafuegos. Que aquí en la comunidad, en el contexto de servicios ambientales hidrológicos, se hace principalmente en una franja adicional a la limpieza de la brecha cortafuegos, de 15 o 20 metros hacia ambos lados, con la intención de mejorar el espacio de protección que generan las brechas cortafuegos. Esto también nos ha permitido tener un espacio recreativo para nuestros visitantes, en este caso estamos hablando de maravillas. Y aquí es donde se realizó una de las actividades, bueno, varias de las actividades, pero dos principalmente actividades, que fue el diseño y trazo de una ciclopista, cuyo objetivo fue adultos de la tercera edad que acuden a esta zona, acompañar a jóvenes a hacer algunas actividades los fines de semana. Otra actividad importante, además del ciclopista, fue el monitoreo de flora y fauna. Se establecieron cuatro sitios permanentes de monitoreo de flora y fauna, que se monitorearon durante cuatro anualidades. Esto nos permitió a la comunidad generar un empleo temporal para al menos dos brigadas de diez gentes durante las cuatro anualidades y finalmente una brigada más o menos de diez gentes en la quinta anualidad, para hacer actividades complementarias al final. Con la fuerza siempre nos ha apoyado. Gracias a ello se ha venido manteniendo el bosque, se ha dado mucho trabajo a nuestra gente. En este caso nos hemos dado cuenta de que hay más arbolado, ya tenemos más plantas. Para nosotros como comunidad y para mí como representante, es una satisfacción trabajar dentro de nuestros bosques, saber la riqueza que tenemos, tanto de flora, fauna, también sabemos la aportación que le damos a la Ciudad de México. En este caso es la captación de agua. En verdad les hago una cordial invitación, que conozcan Topilejo, que conozcan el sur de la ciudad. Yo siempre he dicho que los bosques de Topilejo son también bosques de la Ciudad de México. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Comisión Nacional